Hola chicos, estamos en Moscú, como ya sabéis, y tenemos ahora una presentación con nuestro amigo Goyo Modelo, el parador de la hora. Esto es un blog Moscú Med, uno de los supermercados más. Hola, acabamos de entrar, pero os acordáis, estamos en Moscú. Mirad, ha empezado aquí también en Moscú la campaña de Navidad. ¿Veis? Las flores, las cajitas de Navidad para los regalos. Como veis, es un supermercado muy chico. Seguidme, venga, estamos en la sección de charrontería, ¿eh? Allí tenéis los jamones, ahí tenéis los jamones de nuestro amigo José, de José Lito. También hay otros jamones españoles, una gran variedad de producto. Y venid conmigo que os traigo, os llevo hasta nuestro supermercado. Seguimos con la campaña de Navidad, cajitas preciosas para regalar un panacota, un pan típico ruso, muy bonito, que es este que veis aquí. La selección de Globus Gourmet en quesos es extraordinaria. Y aquí podéis encontrar nuestro queso, queso tierno, la torta. Como veis, una selección de quesos es extraordinaria. Vamos a ver a Goy. Aquí tenéis una mesa de corte con jamones españoles, los domitos, tierra de sabor, jamón ibérico de cebo. Una mesa preciosa donde estamos juntando seis jamones para cortar. Como veis, si os fijáis en el corte, mira el corte. Perfecto. Venid que vamos a ver a Goyo. ¿Veis? Aquella es la cocina donde vamos a cocinar. Os presento a Jorge Sevilla y a Goyo, que están en pleno trabajo. Fijaros qué cosas tan bonitas están aquí. Hola Goyo, ¿qué tal? Saluda. Hello. Jorge, ¿qué tal os lleváis? ¿Bien? Jorge, ¿bien todo? Se nos va a chocar, tenele. ¿Bien todo? Todo bien. Ok. Se nos va a chocar, tira, liando. Bueno, estamos trabajando y ya os iremos contando más cosas. Estamos trabajando y pasando. Globus Gourmet no solo te ofrece unos productos exclusivos de todo el mundo, sino que te da la oportunidad de degustarlos dentro de su propia casa. Esta cafetería que tenéis aquí, en este ambiente tan tranquilo y natural, con el canto de los pájaros, ¿lo escucháis? Pues te ofrece la posibilidad de degustar y comer los productos que acabas de comprar. Simplemente vas a la barra, le pides a la señorita para atenderos, y está todo bien. ¿No? ¿No?